45 años cumple la Constitución Española este 6 de diciembre y los escolares de Utrera han conmemorado esta fecha conociendo de forma más detallada y cercana la Carta Magna. En años anteriores distintos grupos de los colegios utreranos acudían al ayuntamiento de la localidad para la celebración de un pleno especial en el que exponían los artículos trabajados en clase. Este formato se mantuvo durante mucho tiempo pero dadas las dimensiones del salón de plenos no todos los alumnos podían asistir. En 2019 el formato cambió y más alumnos podían visitar el ayuntamiento de Utrera, conocer algunos salones nobles y otras estancias del antiguo palacio de los Vista Hermosa así como algunos de los artículos de la Constitución Española. Este 2023 ha sido muy diferente ya que los alumnos y alumnas de los centros escolares de Utrera han visitado el castillo de la localidad y allí han tenido una anfitriona muy especial pues han sido recibidos por la vecina del barrio del siglo XVI, doña Catalina de Coria y Maldonado. Ella ha sido la que les ha contado la historia de esta ciudad de su escudo y otras anécdotas. Pero para conocer más sobre la Constitución Española los alumnos han recurrido al alcalde de Utrera que se ha sometido a las preguntas del alumnado que ha tenido la oportunidad de contemplar muy de cerca el ejemplar que se guarda en la Alcaldía y sobre el que los alcaldes y concejales juran o prometen sus cargos el día de la sesión de Constitución de los nuevos ayuntamientos. Además de abandonar por unas horas las aulas en vísperas de un largo puente escolar, como recuerdo de esta jornada guardarán un diploma que recibieron los representantes de los centros escolares utreranos de manos del alcalde de la localidad.